¿Qué es lo que se hace en el colegio? Estamos en todas las escuelas organizando el inicio del ciclo electivo 2017, en la cual el aspecto social cumple un rol muy importante. Allí es donde surgen las necesidades, nos encontramos con niños que atrasan su inicio escolar porque no tienen los elementos necesarios para empezar, y por ende nosotros siempre decimos que se acerquen al colegio, que de alguna manera lo vamos a solucionar. Es importante, es muy importante esta donación porque, digamos, los útiles escolares los niños se los suelen prestar, obviamente el cuaderno no, pero el plástico, la goma, se los suelen prestar, pero el valor que tiene la zapatilla, no, porque es propia, se la lleva a su casa, la usa él y demás. Es decir, el calzado es una necesidad literal que tenemos en las escuelas, y más con nuestra población escolar, digamos, y bueno, por eso estamos muy agradecidos a la gente del Club de Leones, que sabemos que lo hacen fruto de un esfuerzo de todo el año, de un conjunto, de un equipo de personas para lograr todo esto. ¿Cómo hacen ustedes, cómo designan a los beneficiarios? En realidad nosotros conocemos a los alumnos y sabemos las necesidades de cada uno. Nosotros tomamos nota, aquí obviamente tomamos nota el registro de lo que tenemos, con lo que contamos, clasificamos los números y demás, y después en función de eso se les da al alumno que necesita, porque nosotros los conocemos a los chicos, los conocemos a todos. ¿Cómo están viendo ustedes el inicio del año comparándolo con el año pasado? Y digamos, es un año difícil, un año duro, no es novedad para nadie. Es decir, en todos los ámbitos el año se presenta dificultoso, digamos. Ojalá Dios quiera que esto remonte, digamos, esto tome vuelo, para que estemos mejor todas las personas. Pero bueno, esto me parece que va a ser un camino de hormiga, va a ser una cosa muy paulatina, por lo que se ve, por lo que se ve, pero bueno, desde la escuela nosotros aspiramos a ayudar a todos nuestros niños que nos necesitan. Es decir, los chicos, justamente los niños más necesitados son los que menos faltan, porque cuando hace frío la escuela está calefaccionada, cuando hace calor, claro, pasa... Tienen la comida, tienen el desayuno, tienen el almuerzo y tienen la merienda. Entonces eso es muy importante. Sí, realmente, como dice Anita, los niños que más necesitan son los que nunca faltan a la escuela, porque ahí tienen la contención, tienen todo. Así que ellos van, aunque llueva, llegan todos mojados, pero vienen a su escuela a tener su alimento y a estar contenidos por los docentes y por todo el personal. Hoy están recibiendo la ayuda de Leones, ¿qué otras instituciones se acercan a ustedes para ayudarlos? Nosotros, Amigos del Bien, La UON, también nos llevaron guardapolvos, Rotary, sí, todos. ¿La Municipalidad? La Municipalidad, sí. Sí, trabajamos todos en equipo. Y cuando necesitamos y pedimos donaciones o, por ejemplo, hacemos eventos, la Sociedad de las Varillas siempre responde. Responde no solamente con nuestras escuelas, sino con todas las escuelas y con todas las instituciones. Eso es importantísimo, ayudarse entre instituciones, ¿sí? Para que todas, el sol sale para todos y todos tenemos que convivir, todos tenemos que interactuar y cada institución con su propuesta, con su meta, debe salir adelante. Bueno, la meta de la escuela no es menor, es educar. Y como dijo Patricia, estos chicos que nos faltan buscan el buen trato, digamos, que gracias a Dios le damos a la escuela una contención. Bien, gracias, muchas gracias, reiteramos el Club de Leones. Gracias.